Nuestra ciudad se conmovió profundamente por el incendio que tuvo lugar en el segundo anillo, en la avenida Aguascalientes, y concretamente en el fraccionamiento México. Ha sido un evento muy lamentable, gracias a Dios no hubo personas fallecidas, pero muchos hermanos nuestros perdieron prácticamente todo, su casa, sus documentos, todo prácticamente quedó ahorita pues muy necesitado. El señor obispo pues los manda a saludar, don Juan Espinosa Jiménez, como padre y pastor nuestro, les envía un saludo y se solidariza con su situación de tragedia y de sufrimiento en este momento. Y nos invita a todos, como personas de buen corazón, a seguir colaborando con lo que podamos para que nuestros hermanos sientan la cercanía de todos. Los donativos es un momento propicio para expresar nuestra fraternidad y nuestra caridad como cristianos. Sus donativos pueden ser llevados a la parroquia de la Soledad de María en el fraccionamiento México, está en la calle Casablanca, en el fraccionamiento México. Los reciben de 8 de la mañana a 11 de la noche, prácticamente está todo el día abierto para que puedan llevar sus donativos, diríamos productos intercederos, ropa, zapatos, hasta colchones. Ahorita están pidiendo también colchones porque muchos se quedaron sin nada y han estado viviendo con sus parientes, con sus amigos, pero requieren tener algo. Entonces, llamamos a la solidaridad y un saludo del señor obispo y él mismo los invita y nos invita a colaborar. Gracias.